Los 5 mejores vestidos de fiesta para mujeres no te los puedes perder. He comprado recientemente el vestido Grace Karin y estoy muy satisfecha con mi compra. El vestido es muy elegante y está hecho de gasa de buena calidad. Me encanta el diseño con manga corta y cuello redondo, es perfecto para usar en eventos casuales. El color es precioso y el ajuste es perfecto. Me siento muy cómoda con este vestido y me queda increíble. Lo recomiendo a todas aquellas que buscan un vestido elegante y con estilo. Acabo de comprar el vestido vintage para mujeres sin mangas cuello V de fiesta cóctel rockabilly clásico de Grace Karin y estoy muy contenta con mi compra. El vestido es de buena calidad y se ve muy bien. Me encanta el diseño clásico de los años 50, y el material es suave y cómodo. El vestido se ajusta perfectamente a mi cuerpo y me hace sentir segura y elegante. Estoy muy contenta con mi compra, y lo recomiendo a todas las mujeres que buscan un vestido de cóctel para una ocasión especial. Me encanta este vestido medieval de la Laluca para mujer. El diseño es único y el corsé de empalme, y las mangas acampanadas le dan un toque especial. Me gusta mucho que sea un vestido versátil, ya que es perfecto para usar en Halloween, carnaval, cosplay, disfraces de princesas y para vestirse de noche. La tela es de buena calidad y se siente muy cómoda. Me encanta que tenga una gran variedad de colores y estilos para elegir. Estoy muy contenta con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un vestido medieval para mujer. Me encanta el vestido cóctel vintage Alinea y lo que compré en Mouadres. El diseño es elegante y moderno, con una combinación de encaje y flores. El material es de buena calidad y se siente muy cómodo al usarlo. El vestido se ajusta perfectamente a mi cuerpo y me hace sentir muy segura. El color es precioso y me encanta cómo se ve con mis zapatos y accesorios. El precio es muy razonable para la calidad del producto. Estoy muy satisfecha con mi compra, y se la recomendaría a cualquiera que busque un vestido de cóctel moderno y elegante. Me encantan los vestidos de 2022. El vestido largo para mujer es elegante y sexy. Está hecho de encaje de alta calidad con un estilo slim fit que me sienta muy bien. El diseño sin mangas y con abertura formal es perfecto para una fiesta o evento especial. El color es precioso y el ajuste es perfecto. Me encanta que pueda usarlo como vestido de novia o dama de honor. Estoy muy contenta con mi compra y recomiendo encarecidamente estos vestidos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.